Si Novena estación Novena estación Novena estación Jesús cae por tercera Ramos Cristo y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo Santísima Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Si Hola Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Que es Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Espíritu Santo Y al 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 Espíritu Santo Tanto amó Dios al mundo y a su hijo Hijo que le entregó Para que todo aquel que crea en él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sana, mi alma está vivo Está presente, mi Dios es llanar Y yo te adoro, reverente Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sana, mi alma está vivo Está vivo, está presente, mi Dios es real Y yo te adoro, reverente Sí Sí Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Décima estación, décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Décimo primer estación, décimo primer estación Jesús es clavado en cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, ah! ¡No, ah! ¡Ensejamente la romp Remote! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¿Tú no tienes temor de Dios? Aún no punto de morir Estás en unido suplicio que él Nosotros sufrimos Justicia Pero él Él no ha hecho ningún mal Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino En verdad Te digo Que hoy estarás Conmigo En el paraíso ¡Dima! ¡Dima! ¿Pero qué estás diciendo? Solamente un loco podría pedir Semejante cosa ¿Tú? Un moribundo Le pides la vida ¿A otro moribundo? ¿Tú? Un condenado a muerte Le pides la salvación ¿Alguien con el mismo castigo? ¿Pero qué no crees esto? ¿Pero qué no veas que este hombre Es un mentiroso Un farsante Un trubán alguien que se ha aprovechado a toda la gente haciéndoles creer que eres el hijo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame morir contigo! ¡Mujer! ¡Ve ahí a tu hijo! ¡Hijo! ¡Ve aquí a tu madre! Vino al mundo y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Estuvo con los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? El brazo de Yahvé a quien se le reveló. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres. Varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros detuvimos por azotado. Herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías. Molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas, hemos sido curados. Amigos, me gustaron. Me gustaron. Camino gras. Opa, es un asesor. Mensajado para poderesaluar derrotar. El件事情 del nacimiento tan hod Heath. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios mío ¡Todo! ¡Está! ¡Tengo sed! ¡Dale a beber! ¡Dale a beber! ¡Gracias! ¡Dale a beber! ¡A ver! ¡Todo está consumado! ¡Padre mío! ¡En tus manos! ¡Enjomiendo! ¡Mi espíritu! ¡Fortado! ¡Llévene las piernas! ¡Llévene las piernas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Soldado! ¡Asegúrate! ¡Soldado! ¡Soldado! ¿Qué está pasando? ¡Soldado! 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 ¡Solado! ¡Soldado! Décimo tercera estación Jesús es colocado en los brazos De su madre santísima Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tenga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Que os te salve María Bien eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Décimo cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Bien eres de gracia y eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios que es Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Alcance y proteja a sus familias En cualquier lugar en que se encuentren Vamos a entonar el siguiente cántico de Viernes Santo Viernes Santo A muerto ya Jesús Tarde de pena y llanto De destrozona cruz Miras al Hijo muerto Que miras luego a mí Tú me lo dices, vida, yo te la voy a seguir ¿Quién te cargó, madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te cargó, cordero? ¿Quién te condena a morir? Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz En tu dolor, señora, hoy nos has dado luz Tarde me vienes alto, ha muerto ya que sos Tarde me pena y llanto, me ves de su patrón Miras al hijo muerto, me miras luego a mí Tú me lo dices, vida, yo te la voy a seguir La arquidiócesis de Monterrey, agradecemos de todos ustedes su compañía Y les invitamos en la fe más profunda como hermanas, hermanos Cristo Jesús, que lo que resta de Pascua del Señor No dejen de asistir a sus respectivas parroquias A sus respectivas comunidades Para que ahí puedan seguir profundizando En este misterio en el cual hoy nos encontramos Jesucristo unió, esperanza de todos nosotros los creyentes Es la resurrección Bendiciones para todas y todos ustedes Muchas gracias Te miro a los ojos Que entre tanto llanto parece mentira Que te hayan clamado Que seas el pequeño A quien le ha colado Que el que se dormía Tan pronto en mis brazos Que el que se reía Al mirar el cielo Mira del árbol de la cruz Donde estuvo clavado Cristo El salvador del mundo Ven y adoremos Mira del árbol de la cruz Donde estuvo clavado Cristo El salvador del mundo Ven y adoremos Donde en mis brazos Orien Ven Sé que es bastante Vida Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el sábado del mundo. ¡Feliz y adoremos! 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 Dios te salve María bendita eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios bendita eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Buenas noches por nosotros aborre y aborre de nuestra muerte Amén Adiós de la del cielo Madre de salvador Adiós Madre mía Adiós 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 ¡Gracias por ver el video! Adiós, adiós, adiós.